Guatevisión presenta Muy buenas noches amigos, un beso con todo mi corazón ¿Cómo están? Ojalá la está pasando muy muy bien Le voy a pedir un favor, hoy nuestro programa lo tiene que ver de pie Lo tiene que ver de pie, ¿y sabe por qué? Porque hoy viene Fernando Pérez, el gran percusionista guatemalteco A deleitarnos con su música, a contarnos sus historias, sus inicios, sus planes a futuro Todas las cosas que está haciendo, así que hoy no se va a poder quedar sentado sin moverse con la buena música de Fernando Pérez Empezamos, bienvenidos Pues sí señoras y señores, con nosotros en nuestros estudios en un show con Tuti ¡Fernando Pérez! ¡Qué placer tenerte con nosotros! ¡Gracias Tuti! Un abrazo de eso y así se refiere a la gente que uno quiere y admira Igualmente, es mutuo ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bastante bien, muy contento de estar en tu programa Desde que salió dije, a ver, ¿cuándo me invitas? Se va a acordar de su amigo Fernando Pérez A ver qué pasa Siempre Bueno, llegó el momento Siempre, siempre, espacio para los grandes guatemaltecos, los grandes artistas que tenemos Y tú estás dentro de ellos, no lo dudo, Fernando Una carrera ya bastante extensa desde que empezaste Bueno, entiendo que desde pequeñito tú tenías algo con la percusión Siempre, desde la edad de los cinco años vengo practicando con ollas, sartenes ¡Pobre tu mamá! Las mesitas de noche, las cajas de las mesitas de noche, no quedó una buena Bueno, y tengo entendido también que hiciste un grupo, los Reyes del Fuego o algo así Cuéntanos un poquito, porque no entendí eso de que con la voz y que eran solo de mentiritas los instrumentos Mira, interesante eso, lo que pasa es que compañeros del barrio, amiguitos del barrio Entre ellos uno, es muy activo él, lo voy a mencionar, Sergio Alvarado Sergio Alvarado convocó a muchos músicos, bueno no músicos, yo digo músicos porque en realidad si son músicos todos ellos Y de pequeños formamos los Reyes del Fuego y estuvimos en programas de televisión, de ritmos de juventud del año del cuente ¿Cuántos años tenías tú? Cinco o seis años ¡Hala! Pero re pequeñito Entonces no sabíamos tocar nada, pero dibujamos las guitarras y todo lo hicimos con las voces ¿De verdad? Y así, eso le gustaba a la gente porque era un simulacro de momentito Bueno, y desde entonces tú ya sabías que venía eso ¿Qué pasa, Fernando, cuando tú vas creciendo? Tengo idea que entraste al conservatorio, luego tuviste que salirte o algo así ¿Qué pasó con tus estudios? Porque a la fecha yo sé que muchos papás le dicen, mi hijo, usted eso agarre lo de hobby Pero no se dedique a la música Exacto ¿Te pasó lo mismo? Sí, sí pasa, lo que pasa es que existe el temor siempre de lo que te depara el futuro Exacto Como músico, sobre todo en este país es muy difícil Sí Es la verdad, hay que decirlo porque... pero también es lo que te deja la música y lo que te da esa satisfacción propia Y si en algún momento puedes vivir de eso, es una bendición de Dios, definitivamente Entonces, mi padre me decía, él era el que me llevaba los instrumentos ¿Ah, de verdad? Él salía de viaje y me traía un instrumento Yo tenía bandolinas, violín, tumbadoras, bongos, maracas, güiro, guitarra, un tecladito, todo, todo Pero cuando miraban que empezaba a bajar el rendimiento escolar, lo guardaban todo ¿Ah, de verdad? Y te distraías mucho entonces Es que la música es de todo el tiempo ¡Qué lindo! La música es todo el tiempo, tienes que estar ahí Y era la única forma de divertirse de niño, aparte de los juguetes y todo, pero la música era... era todo Tu pasión, y lo sigue siendo, lo sigue siendo Es lo que te mantiene y lo que te da gasolina ¿Hasta la fecha cuatro CDs, viene otro? Sí, estoy en la preparación de un quinto CD con recopilación de los temas que más gustaron de los cuatro anteriores Más el trabajo de cuatro temas nuevos ¿Y cómo describirías tú, Fernando, esas transiciones de disco a disco o el Fernando Pérez que empezó con su banda y todo lo que ha ido cambiando? Mira, yo siempre trato de dejar que el último tema del disco conecte con el primero ¿De verdad? Esa es la idea ¿Cómo? ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, cuando empezamos, la primera producción se llama En el Barrio, dedicado al barrio donde yo me crié con todo eso ¿Con los Reyes de Fuego? Con los Reyes de Fuego Entonces, ahí viene todo eso del barrio, la rumba, los amigos, hablar en las tiendas, la tienda del barrio, todo eso Y termina el disco de esa misma manera Luego conecto el barrio con mi padre Sí Que se llama Don Arturo Con eso inicio el primer tema del segundo disco Ah, ya, ya, ya Y me lo voy llevando por eso Es mi padre el jazz, el jazz mi padre Mi padre el jazz Mi padre el jazz, sí Ajá Termino eso y dejo esa conexión como que me voy de viaje, digamos Ajá, ajá Latin jazz con ese instrumento y la percusión No le tenés miedo a meter cosas nuevas y a estar mezclando cosas No, 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 al contrario, siempre estamos en la búsqueda de eso Yo quisiera tener gaitas ahora Wow Qué genial, qué genial Y el último jazz de luna El jazz de luna Entonces, ahí vuelvo a reconectar con la familia y eso es dedicado La luna es mi mamá Ay, qué lindo Entonces, ya va dedicado a mi madre Trato de que el 50% de ese disco lleve voz humana Wow O sea, ya hayan cantantes Entonces, intervienen diferentes cantantes Qué bonito, qué bonito Fernando, ¿cómo se combina lo ajetreado de la vida del músico? Me gusta preguntarlo porque a quién lo maneja de una forma diferente Todos los conciertos, los ensayos, las composiciones, los arreglos, las giras, los estudios Porque vamos a ver, ha salido a muchos lugares a estudiar Y es donde has conocido gente, te han invitado a festivales extraordinarios de jazz y otras cosas Y la familia, ¿cómo lo combinas? Bueno Tienes tres hijos, ¿cierto? Tengo tres hijos, pero ya están grandes Y todos ellos aprendieron a verme de esa manera Yo pensé que iban a seguir mis pasos, pero definitivamente Ninguno Ninguno Solo mi hija mayor, pues ella también como tú, conductora de un canal de televisión Sí, le mandamos un beso a María René Gigante, una excelente conductora Gracias Sí, la verdad es que sí De ahí luego siguen mis gemelos, que ellos pues, la nena me hizo abuelo, ya soy abuelo De verdad Precioso, sí A Mateo, un beso para Mateo Él va a ver el programa Estás chochando entonces Está lindo, Mateo Qué lindo, qué bendición Y mi hijo Andrés, él estudia igual que los muchachos acá, está en Casa Comal, está estudiando cinematografía Excelente Entonces ya está siempre incursionando en cámaras y guiones y ese tipo de cosas Bueno, y creo que esa lección que a lo mejor que tú la fuiste viviendo, el no soltar tu pasión en ningún momento Y dejas que cada quien siga su pasión Exactamente Tienen la libertad y todo el apoyo, que ellos hagan lo que su corazón les pide Qué maravilla, bueno, yo podría hablar horas de horas con este hombre, que lo vamos a hacer por una hora al menos Fernando Pérez, un gran músico percusionista guatemalteco que nos ha dejado muy bien parados en el extranjero Cada vez que va a presentarse, siempre cautiva audiencias y ahora nosotros también, definitivamente Vamos a empezar con una interpretación, porque aquí trajiste a tu banda también Y quiero agradecerte ese profesionalismo de armarlo todo para poder sonar como suena la banda de Fernando Pérez La banda, muchas gracias Vamos a empezar con Chan Chan, tengo entendido El Chan Chan, este es un tema del señor Compay II con el Buenavista Social Club Y bueno, este es un arreglo nuestro en la voz de Denis Medina y todo el resto de la banda Espero que lo disfruten Lo van a disfrutar, Fernando se va preparando en lo que nosotros disfrutamos de Chan Chan ¡Vaya! Comparte tus sueños con nosotros a UnShowConTuti ArroaGuadevisión.com Cuéntanos más de ti y forma parte de este show ¡Gracias! 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 Ay, ¿de dónde es que venimos? ¿Para dónde es que nos vamos? Pa' Cuento pa' Mayari, oye mira de dónde es que venimos, pa' Cuento pa' Mayari, mientras que lo bailes conmigo te lo digo aquí, pa' Cuento pa' Mayari, de dónde es que venimos, pa' dónde es que nos vamos, pa' Cuento pa' Mayari, yo voy pa' Cuento, me voy pa' Mayari, pa' Cuento pa' Mayari, mira que el sabor te lo traigo pa' compartir, pa' Cuento pa' Mayari, ay, cálalo mamá, Pa' Cuento pa' Mayari, oye dale chamwe, pa' Cuento pa' Mayari, mira como dice, mira como hueco, pa' Cuento pa' Mayari, pero qué sabroso, qué sabroso es tuve, pa' Cuento pa' Mayari, dale mambo, dale mambo, pa' Cuento pa' Mayari. Al volver. Tiene un sonido como de una güira. Ah, sí, tiene textura, entonces le da así, sí. Y digamos que llevo prisa, digamos que llevo prisa. Ja, 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 ja.